La invasión a Columbus de Pancho Villa, la historia del único mexicano que ha desafiado a Estados Unidos. El 9 de marzo de 1916, el Centauro del Norte emprendió la batalla de Columbus, en Nuevo México. Después de haber asaltado Columbus, Pancho Villa desapareció. Muchos creyeron que había muerto después de haber recibido el impacto de una bala en su pierna derecha, casi a la altura de la rodilla. Dicen que el caudillo cayó al suelo, desangrándose, pero nadie lo notó aquel 9 de marzo de 1916, ni siquiera la tropa enemiga. Venustiano Carranza también sorteó esa posibilidad, pensó que tenía datos precisos del que podía ser el sepulcro del guerrillero y ordenó que se realizara una comisión de búsqueda encabezada por Gerardo Murillo Cornado, bautizado por Leopoldo Lugones como Dr. Atl, pero lo único que encontraron, fueron los restos de algún animal que recientemente había sido sacrificado. Muchos emprendieron la búsqueda del Centauro del Norte después de la batalla de Columbus, donde la tranquilidad de los habitantes de este poblado, ubicado en Nuevo México, se vio interrumpida por los apabullantes gritos en los que el caudillo era el protagonista, Viva Villa, Viva México, coreaban los elementos de la tropa originaria de Chihuahua, conformada por 500 hombres. Villa, junto con su ejército, la División del Norte, sostuvo una batalla de seis horas frente a una cuadrilla militar estadounidense y la respuesta de los norteamericanos fue un golpe contundente al estado de Chihuahua, una invasión que estuvo integrada por 10.000 hombres que buscaban a Pancho Villa vivo o muerto, pues fue demasiado tarde cuando advirtieron lo ocurrido en las tierras de Columbus, donde el caudillo se desplomó bajo el peso de su caballo. La orden era cazarlo. Su nombre era Doroteo Arango, pero para muchos era una fiera, un felino de pelo crespo. Así lo describió José Vasconcelos, fiera que en vez de garras tuviese ametralladoras, cañones y como una fiera herida, Villa se resguardó en una cueva mientras afuera circulaban bocetos con su fotografía, cuya primicia no era más que una transacción entre un hombre originario de San Juan del Río, Durango y una fortuna de varios miles de dólares. La desaparición de Villa fue un misterio que los americanos no pudieron resolver, pero una de las leyendas apunta que, en la cueva donde se ocultó el revolucionario, desenterraron algunos pedazos de algodón y vendajes utilizados por el caudillo después de haber extraído con sus propias manos el proyectil enterrado en su hueso. En opinión de Friedrich Katz, historiador y antropólogo austríaco, Francisco Villa fue un personaje multifacético que se lanzó al ataque de Columbus con el fin de proteger la soberanía del país frente a un protectorado yanqui, supuestamente orquestado por Venustiano Carranza, político originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Los Estados Unidos quieren tragarse a México, vamos a ver si se les atora en el gaznate, comentó Villa, según el periodista Rafael F. Muñoz. Durante el enfrentamiento llevado a cabo el 9 de marzo de 1916, hubo incendios, violaciones, saqueos a bancos y comercios, robos de armas y caballería, además de varios muertos de la población civil. La batalla de Columbus solo fue una continuación de la violencia villista que ya se había desatado desde años anteriores en territorio mexicano, donde hubo sangre, fusilamientos y súplicas. De acuerdo con el historiador Enrique Krause, Villa realizó fusilamientos en masa y, con su propia pistola, dio el tiro de gracia al cura de San Pedro de la Cueva, quien, de rodillas, pidió clemencia al guerrillero. Desconfía de todo el mundo. Se sienta a espaldas de la pared, no prueba bocado sin antes dárselo a su lugar teniente. Ordena vigilancias y espionajes, escribió Krause en su libro Francisco Villa, Entre el ángel y el fierro. La historia se ha encargado de convertir a Villa en una leyenda desde que fue asesinado en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. La emblemática fecha del 9 de marzo de 1916, día en que se gestó la batalla de Columbus, no fue la excepción, sin embargo, aunque haya múltiples interpretaciones sobre las luchas que sostuvo Villa durante la Revolución Mexicana y también durante los mandatos de Huerta y Carranza, todas las versiones apuntan a que ha sido el único mexicano en encabezar una invasión en tierras estadounidenses. Gracias por ver el video informativo, si es tu primera vez en este canal y te pareció importante e interesante su contenido, considera suscribirte, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte, para llegar a más personas con los eventos más impactantes del mundo. Gracias por ver el video.